Aquí acompañándolo al presidente de la agrupación Eva Perón, junto con toda su gente que nos habían realizado una invitación para que pudiéramos conocer un predio que ellos disponen aquí en la zona sur y en donde tienen pensado un proyecto muy interesante para la gente de todos estos barrios nuevos, inclusive que se han ido creando a través de las políticas habitacionales de nuestro gobierno. Así que hoy junto con el director de la Argentina Trabaja, Trabaja acompañándolos, haciendo ya una limpieza para que ellos puedan cerrar este lugar y comenzar ya a trabajar y a plasmar lo que es un proyecto más que interesante y que va a venir a cubrir una necesidad de nuestra gente y sobre todo de nuestros niños con actividades que tienen que ver y que están relacionadas con el arte, que están relacionadas también con el deporte. Así que nosotros ayudándolos en esta instancia, en esta primera etapa de este proyecto que va a significar con el programa hacer toda la limpieza, el desmalezamiento del lugar, pero también hacer el cierre perimetral para que ellos después ya puedan continuar con la presentación del proyecto en las instituciones que corresponden. La idea nace en la constitución de una institución deportiva que lleva el nombre, como dijo Teresita, Carlos Néstor Kirchner, pero bueno, aparte de un relevamiento que se hizo con los jóvenes oportunamente, hace dos años aproximadamente, surge que se despertó un gran entusiasmo en ellos por las artes, el canto, la danza, y surge la idea a partir de un montón de gente que participa acá en la empresa en distintas actividades, de darle más fuerza a esta cuestión. Por eso se denomina Centro de Arte, Recreación y Deporte, pero va a tener un gran énfasis la cuestión que tiene que ver con la enseñanza de instrumentos de cuerda, de viento, la construcción de instrumentos musicales y la enseñanza de distintos tipos de danzas. Hoy también hemos presentado la propuesta que hizo un grupo de arquitectos, con el arquitecto Marcelo Solera a la cabeza, pero han participado varios técnicos profesionales, haciendo un diseño especial para este tipo de emprendimiento que tiene que ver con las artes, y se trata de un interesante anfiteatro con capacidad para 2.500 personas. Desde el gobierno vamos a apoyar esta iniciativa, esta inquietud de este grupo de dirigentes, porque viene a llenar una sentida de necesidad esta zona de la ciudad. Es una zona, la zona sur ha crecido enormemente en los últimos años a través de las políticas habitacionales que han concentrado un número muy importante de viviendas nuevas en este sector, y todavía hace falta que se acompañe, bueno, en materia de edificios escolares se cuenta, justamente frente a este predio hay un establecimiento, pero bueno, la parte deportiva, la parte cultural y social, todavía estamos un poco en deuda, así que vamos a apoyar y ayudar a Gustavo y a toda esta gente para que podamos llevar esto y se lo pueda plasmar en una realidad. ¡Gracias!